¿Qué es el ejercicio de apostar por una industria en detrimento de otras? Creo que ese ejercicio de apostar por una industria en detrimento de otras no debe ser. Por eso le decía que la propuesta debe ser integral. Sí, apoyamos y creemos los incentivos que cada industria, mientras mejor sea de su desarrollo, sepa aprovechar de mejor manera y tenga más beneficios. Pero no podemos dejar a unas por otras. Esta no es una industria que corra paralela a otras, esta es una industria transversal. Por lo tanto, el país tiene que apostar a esta industria a la misma manera que está apostando en las otras. Hoy tomar una taza de café implica tener en la mano muchísima tecnología y yo creo que el ecuatoriano se tiene que dar cuenta de eso y tiene que dar cuenta que ahí hay una cadena de valor potencial en la cual Ecuador es un proveedor global perfectamente posible. El tema de la industria del software es una industria transversal. Los productos y servicios que nosotros proveemos afectan de una u otra manera a todas las industrias. El objetivo es que las otras industrias tienen que mejorar su competitividad y una de las fórmulas para mejorar su competitividad es justamente el mejor manejo de la información. Por lo tanto, la industria del software, más allá de que se priorice o no se priorice, es muy importante porque afecta a todos los sectores. El tema del software es un tema transversal que le sirve a todo y creo que ya es la hora de que el ecuador se suba a la revolución del conocimiento. Antes teníamos el feudalismo donde el que más tizos tenía es el que más plata hacía. Luego teníamos el tiempo del capitalismo o la revolución industrial donde la gente que tenía capital es la gente que genera más recursos. Y ahora estamos en la revolución del conocimiento y yo creo que la gente que desarrolla conocimiento en el futuro va a ser la gente que va a tener no solo ingresos económicos, sino mucho más reconocimiento a nivel mundial. No solo Ecuador, sino mundial porque Internet ya nos habla a todo el mundo. Yo creo que sí. Es una industria que no tiene dependencia de un ecosistema natural, como le decía, entonces hay mucha oportunidad para realmente tener inventiva, liderazgo y ejecución y hacer las cosas de una manera distinta. Hay mucha oportunidad y creo que se debe potencializar a aquellos ecuatorianos emprendedores que quieran hacer industria a través de lo que es desarrollo del software. Bueno, creo que es una industria que presenta mucho potencial. Yo puedo hablar especialmente por esta industria. Creo que presenta mucho potencial para un país como el Ecuador porque se basa en talento y talento lo hay, y lo hay en todo el país. Gracias, chicos. CC por Antarctica Films Argentina